¿Qué onda bandas? Les saluda RamecaDenas y pues bueno señores este vídeo lo hago nada más para enseñarles este pedo de aquí pinche madre güey un garrobo gigante para los que no saben que es un garrobo bueno es una iguana algo así por el estilo colgados señores colgados en el pinche miriña que no me jodan las bolas miren aquí está la cola para que vean que no les miento miren desde aquí empieza la cochinada de ésta no mames a huevos no mames yo vi la sombra señores vi la jodida sombra y dije what the fuck no mames o sea casi me pinche calgo güey del susto de la cagada que me iba a dar jaja verga está genial voy a intentar abrir la ventana a ver si no si no se va a ver y a ver si no me salta en la pinche cara ahí está ujale cabrón a huevos está grande pero grande grande cabrón ahí está para que lo vean señores no pinches mamen miren la cola y el cuerpo no 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 está genial eh va a ser un acercamiento pequeño wow jajaja eh pinche pinche iguana cabrón la iguana famosa de youtube a huevos pegada en el miriñaque o sea no sé si si aquí en la grabación ustedes logren este ahora sí que apreciar el miriñaque pero está pegado en el miriñaque no crean que está volando la madre está no 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 está en el miriñaque y tiene las garras enterradas en el jodido miriñaque miren a ver lo voy a hacer ahí está las garras enterradas en el miriñaque señores me cago en la puta pues bueno a ver si no me rompe el chingado miriñaque pero yo creo que es más conveniente dejarlo ahí porque si lo espanto puede que si me lo rompa por el susto se atore me rompa el miriñaque y me va a ir peor entonces mejor que se baje solo así como se subió que se baje la pendejada esta ok señores pues bueno esto es nada más lo que les quería enseñar espero que les haya gustado el vídeo recuerden darle like favorito suscribirse comentar y compartir y nos vemos hasta la próxima chao